¿Qué tiene? Coméntenos un poquito sobre esta historia. Bueno, una iniciativa en la cual se llegaron compañeras como Rosa Burgoa y Susi Díaz, se llegaron a la organización, a la Asociación Civil Marcha Grande, a pedirnos, digamos, hacer el nexo entre la Secretaría de Deporte y con el acompañamiento de la diputada Tere Madera, en que tomar iniciativa, en que este deporte tomara auge, que es un deporte nuevo, como es el Newcom, que es el volei adaptado, sin alto impacto, destinado a los adultos mayores. Así que, bueno, este usa como un entretenimiento, como una distracción, donde los adultos mayores pueden, digamos, intercambiar a través de mate, a través de la solidaridad, del compañerismo. Cada equipo también acerca un alimento no perecedero, el cual va a ser destinado todos los días, o sea, los jueves y viernes que juegan, cada equipo trae un alimento no perecedero, ¿sí? Y va a ser destinado a un merendero de la zona de Sañugasta, que es Construyendo Sueños, y cuando termine el campeonato, que dura los dos meses, vamos a hacerle llegar todo lo que se recaude, ropa, alimentos no perecederos, útiles escolares, así que, bueno, esta iniciativa que surgió de los equipos, también es importante y ayuda en tiempos de hoy, ayuda casualmente a la sociedad, ¿no? Bueno, ¿cuánto dura esto? ¿Dos meses? Dos meses, sí, dos meses dura el campeonato, y bueno, esperemos que gane el mejor, le damos la suerte a todos los equipos, los premios son importantes, la colaboración de la diputada en cuanto a los premios en efectivo fue importante también como iniciativa, un incentivo, y bueno, y la colaboración de la Secretaría de Deportes a través del lugar, del Profe Córdoba, con el Polideportivo de Vargas también. Bueno, hay mucha gente que se quiere sumar, ¿no? Me imagino, va a continuar esto después de dos meses, para muchos que hoy están viendo y dicen, ¿cómo no me enteré antes? Sí, hay muchos que se quieren sumar, de hecho, hay otros equipos que también van a participar esta semana, la que sigue, que son de Tama y de Chilecito, que tienen mucha expectativa también de querer participar, así que, bueno, la idea es que este deporte comience a tomar más auge. Y también está el compromiso de la Secretaría de Deportes que el equipo que gane va a participar en los torneos Evita, ¿sí? A mitad de año, o sea que eso es importantísimo también, ¿sí? Estaría bueno que esto se traslade a otros polis o a otro sector del deporte. Sí. ¿Lo van a gestionar? También, está previsto de que a través de la Secretaría de Deporte también tenga, digamos, esta iniciativa de poderlo llevar a otros lugares también. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo le ando a corto.